...y feliz tarde para usted. Fueron reveladas por las autoridades grabaciones telefónicas donde presuntamente Carlos Alberto Herrera Arcila, alias Camilo o Camila, ordena homicidios y ataques en contra de la población del Oriente Antioqueño. Las autoridades revelaron los supuestos audios donde alias Camilo o Camila da la orden de efectuar un homicidio. Oye, mijo, mijo, si no está ahí la familia ya, hágalo. Sí, mucho, pero sabe que yo para ir a tumbar puertas, sabe que no aguanto. Mijo, hágale, si no está ahí la familia ya, hágale. Sí, pero entonces ya toca entonces esperar un rato más. Como usted quiera, como la mejor, lo que sea, ¿oyó? Hágale que me ha estado llamando, cuando yo estaba hablando con usted me llamó un número ahí. No, 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 yo se quemando acá, si es la mamá, si es el papá, mío, hágale para adelante. Lo que fue, ¿oyó? En la llamada se escucha cuando alias Camilo indica a un presunto sicario a quien debe asesinar. Hágale, escucha, hágale, todavía. Por tanto, se cayó la mamá, el papá o la mamá, no. Por lo que fue, bueno, se cayó el sobrino. Mijo, ya sabes cómo está, hágalo, hágalo ya. Hágale, escucha, todavía. Lo que fue, listo, mi hijo, ¿oyó? Bueno, señor. Las autoridades notificaron la orden de captura de alias Camilo por los delitos de homicidio agravado, tráfico o porta de armas de fuego y municiones. Ya que sin escrúpulos dispuso el homicidio de dos adultos mayores, dos hermanos de 69 y 79 años en el municipio de Nariño. Alias Camilo fue capturado en San Rafael junto con cinco de sus... ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!